No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ve la situación en la que dejaste a mí Ay corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di Te va mi hijo Te acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ve la situación en la que dejaste a mí Ay corazón por ti Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ve la situación en la que dejaste a mí Ay corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Gracias por ver el video